Hola amigos y bienvenidos esta vez a mi canal Bienvenidos a un nuevo vlog en mi canal Hoy traigo un vlog de compras Estamos aquí en Xenny de Unicenter Y vamos a entrar y vamos a comprar cositas En realidad quiero ver las novedades y ver a ver que me compran Así que vamos a ver Allí al fondo están las novedades Acá hay agendas Más agendas Cosas de deportes Acá hay juguetes, también vienen juguetes A ver aquí que hay Acá son todos libros grandes Tener de Harry Potter, de Alicia El juego de ser, Animales Fantásticos, el Mago de Oz Y aquí ya están las novedades Rebel, este es Hearthstopper A ver Uh Ah, es la segunda parte de coso Para Patrick y Harano Oh my god, aquí está Hearthstopper Todos estaban genial este video Y aquí está la Rosa Santa, otra novedad B&R Está el juego de Klaus Y bueno Esta es la nube de Klaus Para Cazafuegos ya lo tengo, ya lo tengo La narradora, después todavía no me di el primero Cuando me di el primero, la de segundo y después el tercero Ojo de sangre, estos ya son todos delante Amor imagina Este es el libro de Raquel Vencedora El consecutivo de Klaus Leo Ferro, Angie Zamartino, Amor pendiente Tiffani, Motoquero Sin alguien bañando, todo, todo Ahora estoy diciendo la segunda parte de este Y después me tocará el mes que viene del arte Yo quería un libro más que lo tengo Bueno, ¿ibujá alguno? No, pero ya, me siento Aquí, un pregnant Esa sería sobre el aborto El repano Y acá está donde me hemos quedado por atrás Ahí está lo de Marisa Meyer Bueno, esta es la parte infantil y juvenil Ah, listo Me suena de amigos estos Pero más de aventura Decís vos Sí, más tipo, ¿sabés qué se me ocurre? Tipo, viste tu propia aventura, esas cosas Sí, pasa que no me quedo como para la edad de ella Me quedo un poco más chico No, más de aventura Después si no tenés así tierra en las historias Que éste también las hace bien ficción y todo ese estilo Bueno, hay mucha gente por acá, así que lo voy a dejar por acá Y ya, bueno, veo en el próximo Bujo Rapa que me compré Bye